El tiempo de guerrear, vamos, desata a los clientes, desata a la venta, vamos, ven momentos. Necesitamos un pueblo que se levante, un pueblo que no duerme más en tiempo. Fuera que el nombre de Jesús, vete en el nombre de Jesús, fuera que el nombre de Jesús, vete. 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 Vete profundo, está saliendo ahí. Vete. 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 ¿Vete? Vete. El nombre del Estado Amén El nombre del Estado